Sigue la gente con el interés de tramitar sus pasaportes en el módulo de relaciones exteriores que hay en la isla. El ahora encargado de este módulo en Cozumel, licenciado Carlos Angulo López, manifestó cuántos pasaportes han emitido en lo que va del año. Al momento se han atendido de enero a la fecha, se han atendido 1.475 personas, de las cuales 470 han sido por pasaportes y alrededor de 17 por constitución de sociedades. Es lo que nos arrojan los números hasta la fecha. De igual manera hizo notar sobre la presencia de personas de otros municipios a Cozumel para obtener ese documento que les permite viajar al extranjero. Sí, por supuesto, qué bueno que me preguntas eso. Viene mucha gente de Tulum, del municipio de Tulum, viene gente de Acumal, de la Riviera Maya viene mucha gente aquí a la isla, porque es más fácil cruzar aquí a la isla de Cozumel que irse a Cancún y después en Cancún tú sabes que te dan una ficha y a veces no quedas por la cola que es tan larga. Y a ellos les facilita más venir aquí a la isla de Cozumel. Entrevistados en el módulo que se localiza en los altos de Plaza del Sol, Carlos Angulo comentó sobre el aumento del costo de los pasaportes. Bueno, en lo que corresponde al municipio de Cozumel, el costo de nosotros es de 150 pesos desde que se instaló el módulo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ha sido el mismo, 150 pesos, no ha variado, que es lo único que cobramos por el manejo de la documentación, para mandar la valija a Cancún y que nos regresaran los documentos. Hasta el año pasado había planes de cerrar el módulo de trámite de pasaportes en la isla, pero no fue así. Y para que siga funcionando, se ha fusionado con la Dirección de Turismo a fin de mantenerlo activo. Y con mucho gusto. En este momento no estamos tramitando pasaportes, estamos dando simplemente información. Esto es por unos ajustes que se están haciendo aquí en el módulo de la isla de Cozumel, y por lo consiguiente nos tienen frenado por la delegación de Cancún. Y yo calculo que en unos 10 días aproximadamente ya vienen personal de la delegación de Relaciones Exteriores en Cancún a ya darnos luz verde para continuar con los trámites de pasaportes aquí en la isla de Cozumel. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona. Gracias por ver el video.